Yo en primer lugar quiero agradecerle a cada sanjuanino que creyó en este espacio, que nos apoyó, que nos votó. Y a los que no también, nuestro compromiso va a ser siempre con todos los sanjuaninos. Lo dijimos desde el primer momento, lo dice nuestro gobernador y nuestro vicegobernador. Así es que vamos a trabajar más fuerte que nunca. Como dijo Emilio y Fabián, con el presidente que sea, vamos a trabajar convencidos que la única salida de este país es con trabajo, con mucho trabajo y honestidad. Así es que muchas gracias a todos.